Lo que más me gusta del fútbol es la gente que te da y de quién te puedes rodear. Pues como hobby practiqué muchos, como tenis, natación y cosas así, pero nunca ninguno me apasionó tanto como el fútbol. Sí creo que esa pasión, más que disminuir, día con día va creciendo y muchísimo. Creo que me quedo mucho con Darío Verón en la época de Pumas, porque fue con el equipo que yo crecí, con el equipo que iba yo y veía al estadio y creo que él es el mayor referente que podría tener. Me atrevería a decir que deciré Monsiváis por su forma de pensar, por el carácter que tiene. La verdad es que yo le aprendí muchísimo y mi total respeto y admiración. Todo empezó con una cascarita en la escuela y acabo cumpliendo un sueño. Espero que tenga todavía mucho que contar. ¡Gracias!